Sin y Andrés, que tienen su blog de viaje, Viajar vale la pena y están recorriendo América desde hace 6 años. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida. Qué presentación, muchas gracias. No chicos, un placer enorme recibirlos a ustedes. Gracias por este ratito que nos brindan para contarnos un poquito más cómo arrancó esta travesía, en qué momento decidieron dejémoslo todo y vámonos a viajar por el mundo. Cumplieron el sueño de tantas personas. Sí. Ay, bueno, nosotros estábamos cada quien en sus trabajos y, por ejemplo, en mi caso había otros ex compañeros de trabajo que estaban por Tailandia, por México, llevando así una vida de viaje y fue como decir, ¿por qué yo todavía no lo estoy haciendo? Entonces me puse en marcha y dije, bueno, ya basta de excusas, de esperar a tener el dinero suficiente para hacerlo con avión, con hotel, con todos los ahorros. Dije, lo voy a hacer como se pueda. Y encontré que había mucha gente haciéndolo en mochila, así que me empecé a preparar con esa idea. Y en esos preparativos lo conocí a Andy. Teníamos más o menos las mismas ganas, los mismos... Listo. Qué lindo. Ay, justo se encontraba. Qué lindo contar años así. Y cuántas cosas que preguntarle, ¿no? Porque si hace... Todos renunciamos al trabajo y nos vamos juntos. Y ahí empezó. Justo se había cortado, chicos, pero bueno, nos estaban contando que se conocieron en el momento indicado, porque los dos tenían el mismo sueño, se formó esta pareja de viajeros y ¿cómo arrancaron? ¿Cuál fue el primer destino? ¿Lo vienen haciendo en esta misma camioneta, en esta estanciera de los años 60? No, primero, ¿a dónde están ahora? ¿En qué parte del mundo están? ¿De dónde nos están hablando? Les va a sorprender, porque en estos momentos, después de... Llevamos seis años de viaje, pero hacía tres años que no veíamos a la familia, ni a los sobrinos, no hay nada. Así que nos hicimos una pequeña escapadita y estamos en Buenos Aires visitando a la familia. Están cerquita. Se necesitaba, más con toda esta situación global que cambió al mundo y necesitábamos estar cerca de ella. A cargar energía con la familia y a seguir el viaje. Pero la camioneta quedó en México, en Puebla, y nosotros ahora en un par de meses volvemos para seguir recorriendo México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, que es el destino final del viaje. ¡Uy, Alaska! ¡Qué hermoso! ¡Qué locura, la verdad! Chicos, y les pasó, por ejemplo, dos... Bueno, en realidad tengo 18 mil preguntas para hacer bien. Voy con dos. Primero, que los reconozcan en algún lugar. Y segundo, de conocer lugares insólitos, porque si bien al manejar ustedes y ser los dueños, los copilotos y pilotos de los destinos, conocer lugares insólitos, que nunca pensaron que estaban ni en el mapa. Sí, más que nada, claro, no nos enfocamos en ir a lugares muy turísticos, más bien les huimos a veces, sino que vamos viendo con cada kilómetro qué lugar nos llama la atención, qué nos comenta la gente del lugar. Terminamos mucho compartiendo en los pequeños pueblitos, en la casa de las personas, en el mercado. Así que conocemos la cultura bien tradicional. Bien desde adentro. Y no tanto los lugares turísticos que te venden más las cosas. No tanto la parte comercial, sino más la cultura, la parte autóctona de cada ciudad, que eso debe ser lo más importante más allá de los paisajes. Y cuando uno recorre en auto, se puede dar el lujo de ver otros lugares que capaz que con el avión nunca en tu vida vas a pasar. Ahí va. No, les decía, como vamos vendiendo artesanías, también nos da la posibilidad de conocer gente local. Mucha gente nos invita a sus casas, nos invita a probar las comidas que preparan. Así que tenemos ahí como un contacto muy cercano con la gente. Y eso es lo que más disfrutamos de viajar. ¿Y tienen algún lugar favorito de los que hayan visitado que nos puedan contar? ¿O alguna anécdota súper loca que les haya pasado? Bueno, son cosas súper locas todo el tiempo. Porque la camioneta que elegimos hizo que nos pasaran muchas cosas súper locas. Pero lugares favoritos, y se destaca cada uno por cosas distintas. No sé, el Salar de Uyuni, por lo magnífico del paisaje. En otros lugares por, no sé, Panamá, por la gran experiencia que tuvimos, que fue un país que pudimos recorrer mucho, con bastante libertad. ¿Y llegaron en velero ahí o no? ¿Cómo fue el cruce de Colombia a Panamá que le di ahí en su historia? O no lo hicieron con su estanciera. ¿Cómo? El trayecto de Colombia a Panamá, ¿cómo fue? Porque no lo hicieron en la estanciera. ¿Cómo llegaron en un velero? También es una anécdota muy divertida para que cuenten. Claro, ahí se corta por 200 kilómetros la carretera, después hasta Lasca sigue, pero ahí se corta. Tuvimos que meter la camioneta en un contenedor, juntar mucho dinero, porque para mandar la camioneta en el contenedor es carísimo, tuvimos que meter un montón de cuadritos de los que vende Cintia. Metimos la camioneta en un contenedor y nosotros nos fuimos en velero porque viajábamos por un... Ay, justo se traba. Se fueron en un velero llamado Libertad, chicos. Y nos llega, el capitán que elegimos sin saber, no se ve que no tenía experiencia, se quedó sin combustible, se quedó sin comida, nos vendieron... Se rompió el motor, chocamos con los arrecifes, de todo. Nos rescató la policía panameña, nos terminó rescatando en una balsa. Es el que estaba en el Titanic. Sí, va a ser. Fue tremendo, pero bueno. Ahora nos causa gracia, en el momento fue un poquito difícil, pero ahora ya nos reímos. Chicos, además ustedes han creado una gran comunidad digital, tienen su página de Instagram con miles de seguidores que los van acompañando en este viaje. ¿Cómo fue creciendo esta página y cómo llegaron a tener tantos fans de cierta manida, si podemos llamarlos? Bueno, nuestro foco principal en realidad está en compartir los videos a través de YouTube. Claro, y suben los videos completos en el Instagram. Muchísimos seguidores, ¿no? Muchísimos. Y surgió más que nada por un hobby de Andy, de que le gusta editar y se puso a hacer los videos. Que en realidad los fuimos descubriendo en viaje. La edición de videos es algo que me encantaba, pero sobre todo poder mostrar un estilo de vida que es diferente como con todos los sub y bajas que pasan. Porque nosotros tuvimos muchos problemas mecánicos y queríamos mostrar para todo aquel que quiere salir de viaje que también va a tener problemas mecánicos. Claro, total. Cómo se resuelve, cómo te reciben los mecánicos, cómo conseguís respuestas. Hablame del baño. ¿Cómo hacen con el baño? Te lo pido, por favor. Conocemos todos los baños de todas las estaciones de servicio, de todos los mercados y de muchas casas. No tenemos baño dentro de la estanciera. Me imaginé. Así que siempre tenemos que, donde vamos a pasar la noche, tiene que estar cerca de un baño para la mañana. Entonces siempre estaciones es... Claro, servicios, casas que les brindarán su hospedaje. Pero está buenísimo porque la tienen readaptada la estanciera. Ahí te vas a ver en el Instagram. Sí, donde comen. Que se arman el comedorcito, que se arman el livingcito. La verdad que un relaburo de los chicos detrás de este gran proyecto. No sé si ya los tenemos ahí nuevamente conectados. Viste, por ahí perdemos un poquito de la conexión. Pero preguntarles, chicos, ¿cuándo emprenden viaje de nuevo? ¿Y para dónde van a seguir? El 27 de octubre volamos a México a buscar la camioneta. Y de ahí ya retomamos la ruta para entrar a Estados Unidos, Canadá y Alaska. Ya los últimos tres países que nos faltan. Estamos en la recta final. ¿Y qué expectativa hay? Porque Alaska, Canadá, unos paisajes tedios y mucho frío. Lleguense camperita. Sobre todo frío, sí. Tremendo, tremendo. Pero sobre todo porque es una cultura tan diferente. Ya entrar a Estados Unidos. Sí, total, sin dudas. Qué lindo. Me encantaría saber cuando se vuelva a generar la... Están muy interesados en vivirlo y en poder mostrarlo también a las ideas. Así que entusiasmado, ¿no? Entusiasma mucho la... Qué lindo. Chico, quería saber si se arrepienten de haber conocido algún destino, de algún viaje o no se arrepienten de nada de lo que han transitado porque obviamente hay momentos buenos y otros malos. O lugar que no recomendarían. Claro. Claro. O peligro en algún lugar. Mirá, yo te hablo por mí, a ver, Cintia te dirá, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Incluso los malos momentos o los problemas mecánicos que tuvimos siempre nos terminaron contactando con gente que resultó en experiencias fantásticas o con aprendizajes súper lindos y dándonos cuenta que tenemos la capacidad de resolver los desafíos que surgen en el viaje. Así que la verdad es que yo creo que al final las cosas salen como tienen que salir y uno puede aprender de eso y eso es la magia de todo esto. Claro. Qué lindo. Bueno, la verdad que es una historia que desde el momento que los vimos a Cintia Andrés y a su página queríamos compartir con ustedes porque la verdad que es admirable lo que hacen. Es el sueño de muchísimas personas que capaz que viendo esta nota se la juegan. Claro, te das cuenta que no necesitas tanto dinero quizás de poco se sale. La aventura y más si es en pareja debe ser feliz. Muy divertido. Muy divertido. Chicos, muchísimas gracias por esta nota. Les mandamos un beso gigante y cuando estén en Alaska hacemos videollamada con los osos polares. De una, de una. Perfecto. Quedamos así. Por favor. Un abrazo.